La mesa directiva de la Asamblea Departamental de Arauca entregó balances sobre las clausuras de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Departamental. También hizo un llamado a los secretarios de despacho a ser más dinámicos. Como Asamblea Departamental hemos cumplido el compromiso que adquirimos, primero con el pueblo que nos eligió, segundo le hemos cumplido a la Administración Departamental que nos ha convocado a este tercer periodo de sesiones extraordinarias, con seis proyectos de los cuales hoy le hemos entregado cinco ordenanzas que le sirven como herramientas fundamentales para poder cumplir cada una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Construyendo Futuro Arauca 2020-2023. Una Asamblea Departamental plenamente comprometida, propositiva en dar los mejores aportes, pensando siempre en el bienestar de nuestra comunidad araucana, reiterarle a la Administración Departamental que le seguiremos acompañando en ese propósito de construir un mejor futuro por nuestro departamento, entendiendo que si a la Administración Departamental le va bien, a todo el Departamento de Arauca le va bien. Y es por eso que hoy tenemos el mayor compromiso, la mayor disposición, para que de la mano con la Administración Departamental podamos trabajar en satisfacer la mayor cantidad de necesidades que hoy tiene nuestro Departamento de Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilinton Rodríguez, manifestó que uno de los proyectos fue devuelto porque no cumplía con los respectivos requisitos. Uno de los seis proyectos no fue aprobado en razón a que no reunía los requisitos legales para poderse convertir en ordenanza, como bien lo advirtió el señor gobernador, fue devuelto a la Administración Departamental a fin de que se subsane y una vez llegue nuevamente a la Asamblea Departamental, podamos entregar esta como todas las herramientas que le hemos dado para que pueda seguir en esa dinámica de trabajar por el bien del Departamento de Arauca. Hoy resaltamos ese compromiso de nuestro gobernador, resaltamos también esa disposición de la Administración Departamental y de los funcionarios a quienes invitamos a que con ese compromiso, ese empeño que hoy tiene nuestro gobernador, también trabajemos, reorientemos todos nuestros esfuerzos con el fin de generar la satisfacción de las necesidades de todos los araucanos que hoy necesitan, de que redoblemos esfuerzos para recuperar lo difícil que fue el 2020, entendiendo que no estaba nadie preparado para esa situación que se nos presentó y eso obligó a la Administración a reorientar sus esfuerzos en atención del tema COVID, de pronto descuidando otros sectores, pero hoy estamos empeñados en recuperar todas esas cosas que de pronto no se hicieron con el fin de que podamos cumplir cada una de las metas del plan de desarrollo como ruta de navegación de lo que nos quedan en estos dos años y un poco más. Entonces, reiterar nuestro compromiso como Asamblea Departamental, el compromiso de cada uno de los 11 diputados para que ese propósito se pueda cumplir. El líder político dijo que se hizo un llamado a los funcionarios del gobierno departamental a que se comprometan más con la Administración. Así como resaltamos el compromiso y disposición de nuestro gobernador, también llamamos a los funcionarios a que estén a esa altura, en ese compromiso, porque, como bien se advertía, en ejecución de recursos propios estamos muy por encima de las metas, pero desafortunadamente en ejecución de regalías, indistintamente de cuáles hayan sido las causas, hoy estamos muy por debajo de las metas y es por eso que se requiere un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios, unidades ejecutoras, formuladores, quienes estudian todos estos proyectos, para que podamos en el menor tiempo posible sacar estos proyectos adelante y de esta forma iniciar la ejecución de proyectos que Arauca hoy está necesitando. La Asamblea Departamental de Arauca seguirá trabajando por la seguridad de todos los araucanos. Conclusiones, como bien lo advertía el señor gobernador, hoy por encima de la seguridad de los diputados está la seguridad de los araucanos, de todos los araucanos y es en ello en lo que estamos pensando. Hoy, en este proyecto de ordenanza, en la ordenanza que compromete Vigencias Futuras, le hemos entregado recursos importantes para el fondo de seguridad con el fin de que se puedan mejorar las condiciones de seguridad de todos los habitantes del Departamento de Arauca. Hoy no estamos pensando solamente en que 11 diputados tengan la seguridad, no, estamos pensando en que más de 280 mil habitantes requieren que todos los esfuerzos de nuestras autoridades se enfoquen en mejorar las condiciones de vida en términos de seguridad, porque si hay seguridad hay desarrollo para nuestro departamento. Cinco proyectos de los seis presentados por la Administración Departamental fueron aprobados en la Duma Departamental.